Me llamo Claudio, salmer italiano, 25 años, soy voluntario de la Unión Europea. Un día de mi vida aquí en Mauritania, aparte a pesar que hay 40 grados, yo como digo gestiono un proyecto de emergencia, así que tengo que hablar con la logística, con las finanzas, con todos los departamentos, para asegurarme que todas las actividades estén bien. El día se hace bastante intenso, pero al final somos contentos porque nuestro trabajo tiene un impacto en la vida de la gente. ¿Y por qué fui voluntario? Porque era una oportunidad muy buena por mi desarrollo personal y profesional, y después mis estudios buscaba una experiencia en el terreno, mi UA Volunteer fue lo que me ha dado la oportunidad de realizar este sueño también.